Buenas a todos, aquí el Roykeo y hoy volvemos con otro episodio de Podré Resolver Este Cubo. Aquí tenemos un cubo que he hecho un unboxing hace muy poco, un cubo de Shang Shao que lo compré por la tienda Cubez ZZ y que bueno, me encanta, la verdad es que es precioso, gira muy bien. Y bueno, es un cubo que me gusta mucho la forma, la estética. Y bueno, vamos a ver si puedo resolverlo, no lo he resuelto aún y vamos a verlo si puedo hacerlo por primera vez aquí en cámara. Ahora, primero de todo, antes de resolverlo o intentar resolverlo, este patrón me recuerda mucho a este cubo, ¿vale? Este es un cubo 4x4, ¿de acuerdo? Un cubo que me gusta mucho también, un 4x4. Y si os fijáis, el patrón de la parte central es igual que este, ¿no? Tenemos aquí pues estas piezas, ¿no? Y luego un centro. Así que se me ha ocurrido empezar por esta idea, ¿no? Reconstruir todos los centros, ¿de acuerdo? Y luego reconstruir las aristas, ¿vale? Y así obtendríamos un Jinx Pyraminx. Así que bueno, vamos allá. Yo creo que el primer centro no será complicado. Vamos a empezar por cualquiera, el rojo, ¿vale? Parece que está más completo. Así que un poco así intuitivo, ¿vale? Lo que veo es que, bueno, recordando la estrategia con este cubo, ¿no? Es que me gustaba crear esta forma primero, ¿vale? Así que ya tenemos esta parte de aquí y tenemos dos por aquí. Así que vamos a ver. Perfecto. Ya tenemos esta estructura por aquí y ahora en otro lado voy a crear pues una línea. En este caso, vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad. Gire muy bien, me encanta. Vale, ya tenemos esto. Y luego, por último, vamos a ver si subiendo esto. Por aquí. No. Por aquí. ¿Vale? Si subo esto no pasa nada. Perfecto. Ya tenemos la línea. Y ya tenemos un centro. Fácil. Me gusta. Entonces, una cosa que es importante en este cubo a diferencia de este, es que este de aquí no importa cómo formemos estas partes, ¿no? Pero aquí sí que importa, ya que tenemos estas esquinas. Así que vamos a ver dónde irían los demás colores, ¿no? Aquí tenemos rojo. Vamos a colocar otra esquina para estar seguros. Aquí, ¿vale? Tenemos dos esquinas. Rojo, aquí va el azul. ¿Vale? ¿Veis? Rojo, azul. Así que vamos a hacer lo mismo. Mirad qué fácil. ¿Vale? Aquí tenemos esta parte de aquí. Y luego voy a intentar colocar... Mirad, esto está, por ahora, muy fácil. Metemos esto. Vale. ¿Veis aquí hay un problema? Porque rompo esta parte roja. Pero bueno, no creo que pase nada. Subimos esto. Vamos a hacer este giro. ¿Vale? Lo hemos subido por aquí. Ah, hemos roto esta. Vale. Pues esto sí que puede ser un problema. Pero lo podremos solucionar seguro. Vale. Esto primero aquí. Luego esta parte nos interesa que esté arriba. Ahí va. Vale. Vale. Perfecto. Aquí. Y ahora tenemos esta estructura. Podemos hacer así. Yo me entiendo, ¿eh? Voy girando, pero bueno. Entonces, creo que esta es la configuración correcta. Pero nos vamos a asegurar. Aquí tenemos rojo y azul. Y aquí tendría que estar la esquina con rojo y azul. ¿Vale? Si giro esta esquina, rojo y azul. Vale. Esto está bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va el amarillo. ¿Vale? Así que ya tenemos una gran parte. Y aquí el verde. Entonces, aquí. Pues bueno. Vamos a ir girando un poco. ¿Vale? Y vamos a ir formando estas estructuras. A ver. Aquí. Perfecto. Y por último, veis aquí un caso chulo. Yo creo que ya estamos. Sí. Bueno. Es bastante similar. Me gusta. Me gusta. Bastante similar a este cubo, la verdad. Hace los centros. Y bueno. Creo que están bien. Pero igualmente me gusta comprobarlo ahora. Si están bien los centros. Entonces. Vamos a ver. Aquí va el amarillo. Primero lo comprobamos. Y luego, pues, seguimos. Entonces. Aquí va. Verde va aquí. Vale. ¿Veis? Si cambio estos dos centros. Y cambio estos dos. Estará bien. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ver ahora. Formar estas esquinas. Este cubo, en verdad, es un master skip. ¿Vale? En forma de tetraedro. Entonces, yo creo que estas piezas. ¿Vale? Son las piezas que forman la cruz. ¿Vale? De todas maneras. No sé. Me recuerda un poco a un 4x4. ¿Vale? Así. Visto así, ¿no? Y además comparándolo con esto. Y es verdad que el Rex o el master skip tienen relaciones con el 3x3. Todos los cubos tienen relaciones, ¿no? Así que vamos a intentar reducir este cubo. ¿Vale? Veis, por ejemplo, como si fuera un 4x4. Esta arista puede venir aquí abajo. Bajamos. ¿Veis? La hemos juntado. Y ahora la cambio por esta, por ejemplo. Que está mal. Pues arriba, arriba, abajo, abajo y devuelvo. ¿Vale? Y no se me ha roto esto. Yo creo que esta es una buena estrategia. Esta pieza de aquí, ¿no? ¿Veis? Que entra al revés. Así que lo que podríamos hacer es girar esta arista o venir desde este lado. Perfecto. Venga. Abajo. La hemos juntado. La cambiaremos por cualquiera. Por esta, por ejemplo. Me está gustando mucho, ¿eh? Que lo sepáis. Un cubo sencillito, parece. Pero muy entretenido. ¿Qué más? Luego, esta de aquí. Esta va a venir aquí. La cambiamos por esta. Y deshacemos. Perfecto. Luego. Vamos a ver cuál más. Aquí. Vamos a buscar alguna pieza. Aquí, por ejemplo. Perfecto. La metemos. No sé, es un cubo pequeñito, pero muy agradable. Y si es así de sencillo, ¿vale? Y no hay paridades ni cosas raras, pues me gustará. Pero estaré esperando una versión más grande. Ya han sacado la versión 6x6. Aunque tengo unos agujeros extraños. Hace poco hice el unboxing y ahí lo enseño. Pero bueno. Esta. Vamos a colocarla. Aquí. Aquí. ¿Vale? Entonces, la colocamos. Y la cambiaremos. Por esta. Perfecto. Seguimos. Esta de aquí. La podemos colocar aquí. ¿Vale? Pero esta está bien. Hay que buscar una que esté mal. Por ejemplo, esta de aquí atrás. Vale. Perfecto. No, esta está bien también. Vale. Pues por esta. ¿Vale? Y ahora sí, devolvemos Perfecto Vamos a colocar esta de aquí Aquí La colocamos La cambiamos por esta Subimos Luego vamos a ver Alguna más Por ejemplo, aquí Vale, esta de aquí Puede venir aquí Y esta la cambiaremos por Esta Bajamos Arriba Arriba Abajo, abajo No, por esta no, esta está bien Buscaremos otra Esta no Tampoco No sé muy bien Vamos a buscar Bueno, esto lo devolvemos Entonces Necesitaríamos una Que estuviera Esta al revés Vale, vamos a cambiar Estas dos Vamos a hacer una fórmula Del Pyraminx Vale, ahora ¿Veis? Ahora se ha cambiado por De aquí abajo De aquí abajo, aquí arriba La metemos Y ahora la podemos cambiar Por esta Perfecto ¿Qué más? Luego Esta de aquí 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 Perfecto Vale, ¿Veis? Esta caerá aquí Y tenemos la de este mal De aquí, perfecto Arriba Arriba Abajo Abajo Pues estaré subiendo Como si fuera un 4x4 La verdad Aunque sea un Master's Cube Pues no pasa nada Esta de aquí Aquí Y la cambiaremos por esta Y no, no No resolverá esa Pero no pasa nada Arriba Arriba Abajo Abajo Y subimos Y nos quedan Tres En teoría Sí Nos quedan tres Perfecto Vale Esta aquí Ahora Cambiemos Por esa No sé qué he hecho Hay que cambiarla Por esta No sé qué he hecho Ya pensando que había resuelto el cubo Vale Vamos a meterla aquí Ah, pero esta no va aquí Y por eso no funcionaba Vale Esta va aquí Vale La cambiamos Por aquí Vale Y ahora La metemos Esta nos mete Aquí Ajá Perfecto A ver Vale Deshacemos Y ahora Deberían quedar Solo tres Ahora sí A ver Dos Y tres Vale Pues ahora Esta caerá aquí Perfecto Y ahora Debería estar resuelto Bueno, resuelto Muy bien He perdido un poco La verdad es que No sé qué ha pasado Pero me gusta mucho Vale Aquí está El rojo Pues vamos a resolverlo ahora Como un Jinx Pyraminx Vale Todos los colores Están en su sitio Vamos a colocar ahora Los amarillos Que me gustan Abajo Abajo Arriba Arriba Vale Perfecto Aquí colocaremos Amarillo Rojo Y aquí el verde Vale Luego Aquí arriba Hay que girar esto Otra vez Muy bien Quedan dos giradas Únicamente Pero bueno Esta fórmula Va a romper los centros Y por último Nos quedan los centros Abajo Abajo Arriba Arriba Y ya está Vale Me ha gustado mucho El No sé cómo lo llaman Fifth Order Magic Cube De Shang Shao Un cubo muy interesante Me gusta mucho Lo recomiendo a todos Así que nada Espero os haya gustado Este episodio De Poder Resolver Este Cubo Y que sepáis Que aquí estaremos Como siempre Del Rubiqueo